Dejaron sus puestos en los mercados para marchar hasta el municipio de Quito. Hay varios puntos en los que nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, el tiempo de trabajo de los comerciantes, por ejemplo, lo que son las sanciones. Son delegaciones que dicen representar a los 12 mil comerciantes minoristas que trabajan al interior de los 56 mercados en Quito. Desde temprano se apostaron sobre la calle Venezuela, sobre el atrio, la catedral y parte de la plaza grande. Prácticamente, digamos, los kiosquitos debían darnos a los comerciantes, que estamos cuantos años. La protesta puso nervioso a más de uno en el municipio y es que no estaba previsto que el alcalde Jorge Yunda acuda hasta ese despacho. Antes de que, como se haga las elecciones, les recibimos en el mercado de las cuadras con todo ese amor, con toda esa buena voluntad. Pero como jugador no programado, Yunda apareció en la escena. Llegó con varios de los dirigentes que se habían quedado fuera y calmó los ánimos. Que hay una ordenanza que no la conozco. Yo respondo por mi administración. Que dicen que han dado un borrador de ordenanza. Ahora, si ya depende de mi administración, yo nunca voy a hacer ninguna ordenanza sin consensuar con todos ustedes. Y pidió apoyo para no abrir un frente con 170 mil comerciantes autónomos apostados en las calles, aceras y plazas. Pero sí pidió apoyo para recuperar el espacio público. Los mismos centros comerciales de la ONU se están quedando vacíos, las ferias se están quedando vacías y nos estamos tomando las veredas, nos estamos tomando las plazas, nos estamos tomando los semáforos. Entonces, sí vamos a invitarle al vendedor autónomo que se acoja a tener un sitio adecuado, digno. Los comerciantes de los mercados contentos con el archivo del proyecto de la administración anterior. Ya aquí estamos para seguir dando solución. Esperamos seguir dialogando con los entes competentes. Y cualquier reformatoria, la ordenanza se va a hacer a través de mesas participativas. Así, lo que pudo haber sido un susto en la administración Yundas se convirtió en un baño de popularidad para el alcalde. Para vecinos en TV, Daniel Montalvo.